Bueno, una visita de cortesía le llamaría yo muy transparente, de donde se recibe al señor ministro de Hacienda, al ministro de la Presidencia, al director general también de la Tributación, en el pleno de la Sala Constitucional, lo cual muestra también de parte de las autoridades que querían explicar un poco cómo anda el tema fiscal del país, por dónde pueden caminarse y cuáles pueden ser las posibles reformas fiscales para sacar un poco al país adelante en estos temas que realmente parecieran ser de premura, una solución, una conversación muy técnica, muy profesional, muy respetuosa y yo creo que muy necesaria también. ¿Cuánto tardó el encuentro? Una reunión de 45 minutos aproximadamente con algunas preguntas, con algunas observaciones, pero muy por encima, muy transparente, muy cordial, de mucha conversación, de dudas técnicas que yo creo que esto debería facilitar un poco el diálogo buscando un problema fiscal o cómo llenar ese vacío a esas reformas que se avecinan para sacar adelante el problema fiscal del país. ¿Y cuáles magistrados estuvieron presentes? Bueno, estuvimos prácticamente la totalidad de los magistrados de la Sala Constitucional que le integramos a hoy los seis magistrados titulares.